¡Hola my friends! A todos bienvenidos a esta primera intervención, este primer combate, primer enfrentamiento, Kokun y yo. Después de lo vivido en el primer, en el primer livestream, estamos aquí presentes el día de hoy. Y estoy que me lleva la tristeza, güey. Mira ese team de campeón que te cargas, güey. A ver, hay que ser honestos, el Kokun, por como empezó el Loki, la verdad es que ahorita está bastante, bastante en aprietos. Yo no estoy tan en aprietos, pero igual podría... ¿Quién sabe? Este, yo cuando conseguí, te digo, cuando conseguí al Driflum no lo entrené mucho. Los que sí estaban bien entrenados eran el Infernape y el Farfetch'd. Honestamente, a Driflum no le empecé a poner, este, no le empecé a levelear hasta después del gimnasio le empecé a levelear. La verdad, nunca he tenido un Loki que me haya tratado tan cruel como este. Un Loki desde que del principio me ha estado, ahora sí, como que pateando, así de aventándome arena en la cara. Me recibieron, pero feo en Kalos. Se nota que en Kalos no me quieren. Mira, el reto es difícil, pero no imposible, Kokun. ¿Quién sabe? O sea, ahorita como estás puede parecer que todo está complicado, pero ¿quién sabe a futuro? Ahorita, mientras yo tenga una vida en el contador, continuaremos adelante. Pues bueno, yo estoy preparado. No sé si tú quieras, no sé, empezar a hacer algún briquito, no sé. Voy a esforzarme, voy a tratar de hacerlo mejor. Vamos a ver qué pasa. Ok, de aquí en adelante el Kokun ya no me dice nada, el Kokun ya no va a escucharse. Voy a mandar primero a Infernape. Ok, saca Wigletoth primero. Wigletoth es normal hada, o sea que con un ataque en lucha no le hago súper eficaz. Lo que sí podría hacer sería hacerle una rueda a fuego y esperar a que se queme. Creo que tiene un 10% de probabilidad de quemar. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Ese Wigletoth, no sé, güey. ¡God damn! ¿O qué? Ok, ok, poder... no recuerdo qué era eso lo que me lanzó, pero bueno. Creo que con Flame Wheel creo que sí, ya lo tenemos bien, ya lo tenemos bien, ok. ¡Wow! Pobre Kokun, me da un poquito de lástima Kokun porque sí es cierto, sí empezó muy, muy... Pues fue un inicio muy complicado por parte del Kokun, honestamente. Ok, el Tepic. No... tiene anticipación. Creo que puede ver que tengo Thousand Waves, que ese sí me serviría muchísimo para el Tepic. Vamos a ver qué pasa, güey, porque... Creo que esto va a ser Totally Destruction, ¿no? Definitivamente... ¿Cuánto dura el video? ¿Cuánto dura el video? ¡Seis, seis minutos! ¡Ah! ¡Es en serio! ¡Cuánta crueldad en un solo movimiento! ¡Mi puerquito no te había hecho nada! ¡A la bestia, güey! Yo ya estaba armando incluso una estrategia porque dije, a ver, el Wigglytuff algo tendrá. Por eso lo resucitaste, porque no me acordaba, güey. ¡No! No se tuvieron una estrategia, es que era el único que quedaba vivo. Ese no murió. Venga, gente, pues muchas gracias por haber visto. Este fue el primer combate de nueve que se vienen de estos después de vencer a un líder de gimnasia en el Loque. Vamos a ver cómo nos va en la historia y ahí estaremos viendo cómo nos va en estos combates en Shodan. Muchas gracias por ver y nos vemos a la próxima. ¡Cuídense mucho que ya los quiero! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Cuánta crueldad en un solo movimiento!